¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 385 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, este capítulo ha sido una completa locura, ya que All for One demuestra por qué es el máximo villano de esta historia, destruyendo a todos los héroes que se encuentran en su camino. La verdad es que creí que el final de All for One estaba más cerca que nunca, pero al parecer las cosas no son así. Y ahora lo que realmente nos preguntamos es quién será capaz de detener a este poderoso villano. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 385 está titulado Una Fan Juvenil, haciendo referencia directamente al power-up que va a recibir All for One debido a su juventud. Algo que honestamente me dejó bastante sorprendido. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio de primera instancia, observamos el campo de batalla de All for One y cómo la destrucción que causa es realmente impresionante. Ya que sin duda alguna, este es de los combates que mayor cantidad de héroes tiene en el campo de batalla. De esta forma, se nos da una especie de mapa para saber cuál es la situación actual. Mostrándonos en primera instancia que el objetivo de All for One es llegar hacia Shigaraki, que está al este. Mientras que los héroes tratan de detenerlo por diferentes puntos. De un lado, Moon Lady y Gigantomachia. Por otro lado, Tokoyami con Dark Shadow y Hawks. Y por último, Inasa y otros héroes de Shiketsu. Así es, estos tres frentes están atacando brutalmente a All for One. Mientras que también se nos dice que por otro lado tenemos a algunos héroes y estudiantes de Shiketsu conteniendo a los clones de Toga. El cual, como sabemos, es un ejército infinito, por lo que esta es una batalla casi sin sentido. De esta manera, ahora sí nos muestran directamente a los peleadores. Primero vemos a Moon Lady, la cual al parecer ha roto su arma principal con la que golpeaba a All for One. Por lo que rápidamente le pide a Rule, la cual es básicamente la que le proporciona las armas, que le dé otro objeto para golpear. En este caso, el objeto es bastante extraño, pero se nos dice que es uno de los artículos de Detnerat. De cualquier manera, Moon Lady dice que mientras le sirva para golpear a All for One, todo estará bien. De esta forma, observando como Moon Lady continúa con sus ataques al igual que Dark Shadow, ya que observamos como Tokoyami de igual forma sigue impactando una y otra vez a All for One. Mientras que Hawks le da algo de apoyo diciéndole que lamenta no ser más útil. A lo que Tokoyami le responde que su apoyo es combustible para dar luz a su voluntad. Así es, la verdad es que el momento Tokoyami y Hawks es bastante genial en este capítulo. De esta forma, cuando todo parecía perdido para All for One y los impactos eran más fuertes que nunca, ahora sí viene el contraataque. Observando como en primera instancia logra golpear a Moon Lady en el estómago dejándola derribada muy fácilmente. Ante los ojos llenos de miedo del resto de héroes, ya que sin duda alguna Moon Lady era uno de los personajes más fuertes en el campo de batalla y All for One ha logrado derrotarlo de un solo golpe. De esta forma observamos que ahora Gigantomachia quedó totalmente al descubierto, por lo que ahora es él quien recibe un rayo láser extremadamente poderoso de All for One, derribándolo totalmente y haciéndolo sangrar. Mientras en este punto ya se nos revela al propio All for One, el cual efectivamente sí estaba gravemente dañado. Pero como recordaremos, gracias al rebobinado de Eri, este tenía prácticamente la inmortalidad, diciéndole a Gigantomachia, idiota te voy a matar. Para después mencionar que tal vez es la influencia de su otro yo, pero algo oscuro está brotando dentro de él. Mostrándonos como a la par de que se regenera poco a poco, comienza a lanzar un ataque contra los héroes, diciendo que mientras más joven se vuelve, más difícil es controlar ese sentimiento de oscuridad, observando como con su nuevo ataque de rayos es capaz de destruir a Dark Shadow. Así es, uno tras otro los titanes que estaban atacando a All for One fueron cayendo. De esta manera observamos como Hawks intenta bloquear el rayo que es dirigido hacia Tokoyami, tal cual como Picoro y Gohan en su momento. Así es, la escena se ve completamente brutal. Aunque lamentablemente para Hawks, a pesar de que este intenta recibir todo el daño del ataque, observamos que Tokoyami también resulta afectado por todo esto. Mientras se nos muestra como ambos héroes caen ante el abrumador poder de All for One, diciéndonos que con este joven cuerpo puede usar el máximo potencial de todos sus dones, tal cual como ha usado este increíble rayo de luz. De esta forma observamos como Kirishima ha logrado salvar a Shinzo, el cual estaba controlando a Gigantomachia, además de que Inasa es de los últimos que sigue en pie y dice que tienen que seguir atacando. Mientras que All for One ante toda esta devastación dice que alegría es ser joven. De esta forma las viñetas se ponen en negro para posteriormente mostrarnos el devastador desenlace. Ya que observamos como All for One dice, me has presionado demasiado, por lo que ahora tomaré el don de este chico, apártate. Mientras observamos a Tokoyami en el suelo y All for One tomando a Hawks del cuello, con un escenario donde los héroes han sido completamente derrotados, y All for One una vez más demuestra su supremacía. De esta manera observamos como Hawks incluso en estas condiciones le clava su espada a All for One, mientras este le dice, es suficiente Hawks, lo diste todo. Incluso con el factor de tu don en tan deplorable estado, te las arreglaste para dar una buena pelea, eso es impresionante. Mientras observamos como All for One le roba el Quirk a Hawks. Así es, este escenario es completamente terrible, y Hawks ha quedado sin Quirk en este momento. Sabíamos que su condición no era la mejor, pero la verdad es que esto es terrible. De esta manera observamos como Hawks, el cual todavía sigue consciente, dice que aunque su cuerpo se esté rebobinando, la cantidad de dones que tiene no se ve afectada, por lo que eso es demasiado conveniente para él. Así es, básicamente lo que dice Hawks es que el guión le está dando poderes a All for One, ya que sin duda alguna ya estaba completamente acorralado, pero al parecer al hacerse más joven se hizo más fuerte, cosa que espero que expliquen después. Pero bueno, Hawks se da cuenta que las heridas hacen que All for One se rebobine aún más rápido, ya que sí, para este punto la juventud de All for One sigue siendo más notable. Como ya lo mencioné en algún momento, a mi parecer debe llegar el punto en el que debido a esta juventud, él empiece a perder el control absoluto sobre sus Quirks, y más ahora que domina varios Quirks al mismo tiempo. Pero obviamente para llegar a ese punto, después de saber que All for One está en su máxima potencia, va a ser muy complicado enfrentarlo. De esta manera observamos como una pelota de goma va dirigida directamente hacia All for One, mientras se nos muestra que Mineta es quien se la ha lanzado. La verdad es que Mineta tiene todo mi respeto al enfrentar a All for One, incluso cuando todos los héroes han caído. La verdad es que estaba seguro que si uno de los héroes iba a quedar en pie al final, tendría que ser Mineta God. Pero bueno, Mineta le dice a All for One que no se robe a Dark Shadow, a menos de que se quiera convertir en una especie de pájaro humano, diciéndole que si realmente va a robar algo, es mejor que se robe su Quirks, ya que tendrá el mejor peinado que existe, pidiéndole e implorándole que no tome el Dark Shadow de Tokoyami. De esta manera observamos que All for One tiene un flashback con Jiro, diciendo que estos son los gritos de los débiles. Aunque debo decir que anteriormente All for One subestimó a los débiles, y por eso luego le pasa factura. Pero bueno, de esta manera All for One dice que no puede desperdiciar ni un segundo más, así que decide retirarse del campo de batalla. Algo que me lleva la atención es que a final de cuentas no se roba el Quirk de Tokoyami, a pesar de que sin duda alguna Dark Shadow es uno de los mejores Quirks que hay y me habría encantado ver el Dark Shadow de All for One. Creo que habría sido una completa bestia. Lamentablemente no se nos explica la razón del por qué All for One no quiso robar este Quirk, ya que a pesar de que si no tuviera tanto tiempo, creo que robar el Quirk de Dark Shadow no sería tan tardado. A mi parecer de una u otra forma All for One respondió a las palabras de mi neta, aunque no estoy muy seguro por qué. Pero bueno, cuando All for One sale del campo de batalla, se percata del helicóptero que se encontraba cerca, dándose cuenta de que todo esto lo están transmitiendo, y diciendo que la gente verá lo que pasó aquí y estarán decepcionados de los héroes una vez más. Retirándose y diciendo la frase de ustedes héroes, no pudieron proteger ni una sola cosa. Y la verdad es que sin duda alguna esta humillación en contra de los héroes va a ser difícil de borrar, porque directamente a pesar de que estamos conscientes que los héroes contribuyeron muchísimo a la derrota de All for One, debido a que solo debe faltar poco para rebobinarlo al 100%, aún así no lograron el objetivo principal, que era detener a All for One. Pero bueno, de esta manera observamos como Hawks recuerda que cuando llegó la Academia Shiketsu le dijeron que la razón por la que se dirigieron ahí es porque aún no recibían a los refugiados a los que fueron asignados a proteger. De esta manera es que decidieron ir al campo de batalla. Por lo que Hawks completamente destrozado dice que aún hay esperanza, ya que sí, lo que más les importa a los héroes en este momento no son sus propias vidas, sino el hecho de salvar a los civiles. Es por eso que Hawks menciona que a pesar de que la situación de los héroes sea tan terrible, aún hay esperanza, ya que en esta ocasión no han perdido a nadie de la población, y ese es el objetivo principal de los héroes en este momento. De esta manera nos dirigimos precisamente al sistema de evacuación subterránea que se dirige de la Uashiketsu. Mientras vemos precisamente el vagón que se ha detenido, y a las personas que se preguntan qué es lo que ha pasado, ya que incluso las luces se fueron. En este vagón precisamente vemos que está la familia Todoroki, además de aquellos niños que fueron cuidados por Shoto y Bakugo, quienes al parecer sí están viendo la transmisión de todo, si se han dado cuenta de la derrota de Momlady y los demás, diciendo que estas deben ser noticias falsas. Pero claramente la mayoría de las personas se encuentra realmente desanimada por lo que está ocurriendo en ese lugar. De esta manera observamos como todos dicen, que a pesar de que pusieron su confianza en ellos, pues al parecer han caído una vez más, así que empiezan a perder la esperanza. De esta manera se nos muestra la sede central, en la cual le preguntan a la Brava cómo está la situación, mientras esta dice que el sistema de evacuación está operativo de nuevo, y que algunos bloques ya se encuentran en movimiento dirigiéndose a la Academia Shiketsu, pero que parece que uno de los bloques fue detenido desde dentro, por lo que alguien está interfiriendo con él, mostrándonos que al parecer quien está interfiriendo es uno de los infiltrados de All for One, diciendo que su indicación era seguir las órdenes directas de Skeptic. Lamentablemente, como ya sabemos, la comunicación con él se ha perdido, por lo que a partir de ahora no tiene indicaciones de qué es lo que debe hacer, pero menciona que cuando esta batalla termine, All for One va a dominar el mundo, por lo que tiene que mostrarle que hizo algo a favor de su causa. Es por eso que a final de cuentas, este infiltrado se decidió a actuar, aunque lamentablemente para él, debido a usar su Quirk, al parecer lo han descubierto, ya que algunos héroes de la clase B se encontraban precisamente con estas personas. En ese momento vemos como debido a la intervención de este sujeto, un pedazo gigante de techo cae sobre algunos civiles, pidiéndole a Tetsu Tetsu que lo salve lo antes posible. Y en este momento, cuando vemos que la situación parecía bastante complicada, vemos la aparición de un viejo conocido, el mismísimo Dead Arms. Así es, uno de los héroes más importantes que se había retirado en el pasado, pero que justo se nos mostró que estaba observando la transmisión de cómo los héroes seguían peleando incluso bajo estas condiciones, diciendo que sabe lo que le espera de ahora en adelante, y que todo eso seguirá pasando una y otra vez, eso lo tiene muy claro. Pero nos dice que por alguna razón no pudo impedir que su cuerpo se moviera, recordando justamente el mismo instinto de Deku, ya que al parecer este fue uno de los héroes que presenció a Deku, lanzándose para salvar a su amigo, a pesar de no tener ninguna esperanza. Así es, al parecer el instinto de heroísmo que había perdido debido a toda la presión que había sobre los héroes ha sido recuperado, sabiendo que el camino que tiene que recorrer es de completa tristeza. Pero a pesar de todo, él está dispuesto a tomar este riesgo, por lo que vemos una vez más el regreso de este increíble héroe. Y bueno, ahora sí, ya para terminar el episodio, observamos que la situación en camino todavía no termina, ya que aquí nos encontramos con Shoto e Ida, mientras Shoto menciona que esto aún no ha terminado. Observando que también cerca del lugar se encuentra el mismísimo Stain, dejándonos la frase de esa figura que se asoma. Y la verdad es que sin duda alguna esto me deja bastante sorprendido, ya que no esperaba que Stain apareciera en este campo de batalla, debido a que no le veo mucha utilidad en este lugar, ya que como recordaremos prácticamente todo estaba controlado, el único problema era Davi, por lo que creo que los personajes de camino tienen que dirigirse hacia otro campo de batalla. Obviamente una de las principales preocupaciones en este punto es detener a como sea All for One, pero no sé si este equipo de Stain, Shoto e Ida puedan hacer algo al respecto, la verdad es que se ve extremadamente complicado. Obviamente Stain tiene la capacidad de detener a una persona consiguiendo su sangre, pero obviamente si quisiera hacer esto con All for One, de una u otra forma tendría que obtenerla, lo cual es el principal problema de todo esto. Aunque de acuerdo a como como de la situación Horikoshi, creo que Stain podría ser el culpable de la derrota de All for One, cosa que sinceramente me encantaría. Pero bueno, precisamente una de las preguntas más importantes de este episodio es quién va a detener a All for One. La verdad es que yo creí que All for One podría estar detenido en este mismo campo de batalla, y para mí desde un principio Endeavor era el único que podía enfrentarlo y derrotarlo. Pero en este momento creo que solo hay dos personas que podrían derrotar a All for One, una de ellas es Deku, aunque como sabemos está muy ocupado con Shigaraki, por lo que dudo que realmente él lo sea, mientras que el otro tendría que ser All Might. Así es a mi parecer, el regreso de All Might está más cantado que nunca, él será quien enfrente a All for One. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo la menor idea, creo que el hecho de recuperar su Quirk de alguna manera con algún límite de tiempo podría ser la clave de todo. La verdad es que creo que sería poético ver el último enfrentamiento de All for One contra All Might, aunque claramente parar a All for One, el cual va volando en este punto, será extremadamente complicado para cualquiera. A mi parecer existe la posibilidad de que aquella bola que le pegó Mineta a All for One sea una especie de localizador, para que de esta manera puedan saber la posición de All for One y aquel que quiera encontrarse con él pueda hacerlo antes de que llegue con Shigaraki. Pero sin duda el escenario que nos están planteando con este villano es simplemente impresionante, ya que como sabemos no cualquiera puede pararse frente a él debido a la enorme potencia que tiene actualmente. Otra de mis teorías es que tal vez finalmente pudiéramos ver la llegada de Koishi, aunque no estoy seguro de que se le dé tanta importancia a un personaje como él, aunque sin duda creo que él y Capitán Celebrity podrían enfrentar y retener algún tiempo a All for One. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios, la verdad es que el escenario se está poniendo realmente intenso. Y de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!